Aquí Pep Noguera, de Diabéticas Aceleras, un clásico del underground de las noches de Madrid. Estamos en Mallorca con la familia Sangay. Y nada, mis amigas de Sangay quieren que diga una cosa muy importante que me ha pasado en mi vida. Soy trasplantado de páncreas y riñón. Sí, páncreas y riñón. Soy la persona más feliz del mundo. A mí me han regalado vida para seguir viviendo. ¿Eso qué significa? Por favor, haceros donantes de órganos. Porque es muy importante, amigas. Muchas gracias. Parece la mula Francis, dando consejos, pero chica, es lo que hay. Soy feliz. Regalar vida para seguir viviendo. Es mi teoría de vida. Familia Sangay, lectores de Sangay, gracias. Os queremos todos aquí en las mallorquinas. Venid cuando queráis. Regalar vida para seguir viviendo. Aquí una experta de donantes.